Y llegó para hacerte bailar y gozar Yomi Espinosa, el original del Perú Si tú me dejas moriría por tu amor Porque tú a mí ya no me quieres, guambrito Amor, el bueno yo te di, mi amorcito Y sin embargo lo desprecias por otra Ahora tú quieres regresar, pero es tarde Y otro amor ya reemplazó tu corazón Y ahora tú quieres regresar, pero es tarde Y otro amor ya reemplazó tu corazón Y ahora tú quieres regresar, pero es tarde Yomi Espinosa, Sergio Espinosa Y ahora tú quieres regresar, pero es tarde Amor, el bueno yo te di, mi amorcito Y sin embargo lo desprecias por otra Ahora tú quieres regresar, pero es tarde Y otro amor ya reemplazó tu corazón Ahora tú quieres regresar, pero es tarde Y otro amor ya reemplazó tu corazón Y otro amor ya rezó, pero es tarde Ahora tú quieres regresar, pero es tarde Y otro amor ya reemplazó tu corazón Y otro amor ya reemplazó tu corazón Y DO ZO Y TÚ Ahora quieres volver a mí, pero voy a estar de amorcito Tiento por tiento me tienes, pero voy a estar de amorcito Shanti, estudio, vibrar Shanti, estudio, vibrar